Y llevaron a la Asamblea Nacional a descubrir una REC. ¡Ay Dios! Dicen algunos sectores de la oposición que qué bochorno la Asamblea Nacional ayer. Yo creo que el bochorno no es lo que se mostró. El bochorno es quien hizo y hace ese tipo de cosas que lamentablemente hay que mostrar por qué es importante para combatir la corrupción, la inmoralidad de quienes dirigen la oposición. Porque ellos dicen que sólo por ser de oposición uno puede violar las leyes. ¡Ah, qué chévere! Entonces quien se quiera meter a delincuentes que se inscriba en primera justicia. Porque tiene garantizado la inmunidad frente a todas las leyes del país, ¿verdad? Porque se puede declarar perseguido política al otro día. No, aquí no hay. Aquí no hay. Intocables. Ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda, ni de amarillo, ni de azul, ni de nada. Aquí no hay intocables. Que nadie se equivoque. Yo quiero decirlo de la manera más serena. Que nadie se equivoque en la derecha. Yo no estoy aquí para debilidades, ¿oyeron? Las investigaciones que se están haciendo por crímenes contra el pueblo van con todo. Las investigaciones que se han abierto y los descubrimientos de última hora de una corrupción ruin van con todo. Caiga quien caiga. Se declare perseguido o se declare como quiera declararse. A mí no me va a temblar el pulso para aplicar la ley con quien sea. Aplausos. 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 Aplausos.